Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Aquí Cristina Coach. Y hoy día quiero regalarte este mapa estratégico de marketing editorial. Este mapa estratégico aplica para libros, ya sea en formato papel o digital, infoproductos, cursos digitales, cursos online también, mentorías, etc. Entonces, lo que quiero compartir hoy día contigo es esta información sumamente valiosa. Por lo tanto, busco un lugar tranquilo para ver este video, que nadie te interrumpa, toma muchas notas. Y al final del video también tengo una notición para ti. Muchas personas me contactan a diario de distintas partes del mundo contándome que ya tienen publicado un libro o que ya tienen creado un infoproducto o ya tienen creado también una mentoría, una formación, etc. Y no han considerado muchas cosas. Partieron al revés. Partieron creando el infoproducto. Crearon primero su libro, su ebook, lo subieron a distintas plataformas o lo venden directamente en su sitio web, etc. Pero aquí hoy día estamos frente a un momentum fantástico. En muchas partes del planeta se está terminando la pandemia. No sabemos si viene una próxima pandemia a futuro. Pero es sumamente importante que consideres que estamos también, si estás viendo el video hoy, antes de que comience la época fuerte de Navidad, se avecina un periodo fuerte de ventas. Ya sabéis que esto funciona por periodos, por calendarios. Y los calendarios más fuertes de ventas son precisamente noviembre y diciembre. Si estás viendo este video antes de eso, también es un buen momento, pero hay muchas, muchas, muchas ventas en ese periodo que te menciono, noviembre-diciembre. Por lo tanto, te tienes que preparar ahora ya para poder tener buenas ventas en esa época. Este mapa estratégico te va a servir un montón. Porque recuerda que también existen algunos contenidos que pueden ser vendidos en distintos formatos. Y depende del formato en que lo vendas, es el precio en el cual tú vas a poder vender ese infoproducto o ese curso, esa charla, ese libro, etc. Un libro generalmente sería como la primera parte de tu embudo. Porque si bien es cierto, puedes entregar un curso o una información en un libro, ese libro normalmente no va a sobrepasar los 20 dólares, por muy buen libro que sea. En cambio, si ese mismo libro lo transformas en un curso, ese precio obviamente va a ser mucho mayor. Y si ese libro también lo transformas en una mentoría o lo transformas, por ejemplo, en un sistema educativo, en un método, en una certificación, obviamente va a tener un precio mayor. Hasta hace un tiempo atrás, yo mantuve por cinco años el libro de 324 temas y nichos millonarios en un precio de chiste. Muy, muy barato. Bueno, ese libro hoy día lo transformé en un curso. Y ese curso todos los meses tiene un ingreso de 100 alumnos por mes. Y ese libro, que si bien es cierto, era muy completo, pero no tenía mi acompañamiento, ese libro en Amazon tenía un precio de 2 dólares con 99 centavos. Hoy día ese curso vale 299 dólares. O sea, el precio de 2 dólares con 99 lo multiplique por 100. Y es mucho más fuerte el ingreso por una información de tan alto valor que tiene mi acompañamiento por un precio mayor. Entonces, abre tu mente para también visualizar que el contenido que tú tienes lo puedes escalar. Los nichos millonarios hoy día, por supuesto, siempre en la base de salud, dinero y amor, ha sido complementado o ha sido extendido, ya que viene este periodo de término de pandemia o término de encierro, de lockdown. Y vienen nuevos nichos o nichos que se van a reavivar, reactivar. Entonces, ojo con lo que te voy a mencionar. Nichos tales como eventos actuales o tendencias. ¿Qué tipo de eventos vienen? Acuérdate que también el planeta está dividido en dos en cuanto a hemisferio sur y hemisferio norte. Hemisferio sur viene toda la época de calor. Por lo tanto, todas las actividades o eventos que puedas hacer en hemisferio sur, fantástico. Y todos los eventos que puedes hacer en hemisferio norte, ya que viene en invierno, también tiene un potencial fuerte de venta. O sea, todo lo que es tendencias de eventos es un nicho multimillonario. Ahora, sobre todo, que la gente quiere salir mucho más. En segundo lugar, súper nicho millonario, independientemente del tema, son problemas y oportunidades, problemas y soluciones del tema que sea. Si tú presentas un problema, pero a la vez presentas una solución, ya tienes ahí un fabuloso nicho, un fabuloso tema, una fabulosa oportunidad de vender algo. Si tú solamente presentas el problema, pero no presentas una solución o no presentas un abanico de soluciones, ese nicho millonario lo estás perdiendo, estás dejando dinero tirado sobre la mesa. Tercero, controversia, conspiración. También todo lo que tiene que ver con descubrir algo. Por ejemplo, los métodos de Tesla, lo que enseñaba Tesla. Toda la controversia que significa de lo que es, por ejemplo, la energía libre. O todo lo que es conspiración, que muchas cosas se están comprobando que son ciertas. ¿Te fijas? Entonces, son nichos millonarios que a la gente le interese y que consume. Otro gran nicho millonario, motivación e inspiración. Mucha gente necesita motivación e inspiración y consume una y otra vez, una y otra vez, personas, autores que tengan ese tipo de contenido para distintas áreas. Otro gran nicho millonario, negocios y emprendimiento. Eso jamás va a terminar. Si tú tienes una idea de negocio o tienes una proyección de cómo llevar un negocio de un punto A a un punto B o cómo se puede emprender con una nueva tecnología, etcétera, ahí tienes un súper nicho millonario. Vamos con otro nicho millonario. Celebridades e influencers. Ahí tienes también una gran oportunidad de hablar de biografías, de cómo lo hizo, etcétera. Vamos también con un súper nicho, música y entretenimiento. La gente estaba muy necesitada, entre comillas, de música y de entretenimiento después de todo el lockdown del tiempo que hubo de encierro. Entonces, ahí tienes también un súper nicho millonario. Hablar de ese tema o hacer una guía, hacer una bitácora, crear una referencia sobre música y entretenimiento. Más nichos millonarios. Más ideas quieres. Bueno, aquí van. Deportes y recreación. Viajes y estilo de vida. Ahora más que nunca. Esto está fuertísimo. Si no tomas estas oportunidades de nichos, estás dejando el dinero tirado sobre la mesa y gran cantidad de dinero. Bebidas y alimentos. Nuevamente, la gente sigue con la tendencia de comer sano, de crear sus propios alimentos, de aprender a cocinar rico. Bueno, ahí tienes un súper nicho que es mundial y transversal. Noticias y política. Sí, a mucha gente le gusta mucho el tema de las noticias y de la política. Tener puntos de vista diferentes, saber dónde consultar, etc. Así que tienes también otro súper nicho. Activismo. Y algún tipo de movimiento sin fines de lucro a favor de los glaciares, a favor de los animales, a favor de los niños, etc. Ahí tienes un montón, montón de temas de activismo y mucha gente que quiere pertenecer a ese tipo de grupos. Así que ahí también hay un tremendo temazo. Y por supuesto, un nicho que es multimillonario y que además es irracional. Porque los animales, las mascotas, en realidad son una gran oportunidad de ayudar a gente muy apasionada y está dispuesta a invertir dinero en saber más cómo tener a su mascota con una buena calidad de vida. El foco entonces que debes tener, ya sea que vas a escribir un libro o ya lo escribiste y lo vas a reescribir. El foco que también debes tener si tienes un info producto o un curso o una mentoría es que debes educar. Lo primero es educar a tu audiencia. Luego entretener también, que es muy importante. Y otra cosa, persuadir con argumentos. Ahí abres la puerta que la gente te compre. El contenido siempre debe ser de la siguiente forma. Capacitación o instrucción. ¿Qué vas a entregar tú en tu libro, en tu infoproducto o en tu curso o en tu mentoría? Capacitación e instrucción. Tutoriales y demostraciones. Listas. Lo mejor de. La mejor época para. Lo mejor que hay de música en este momento. Los mejores sitios web para encontrar algo. ¿Te fijas? Eso. Muy importante. El contenido también debe ser una narrativa, una historia inspiradora. Pueden ser entrevistas. Pueden ser sesiones de preguntas y respuestas que las llevas a distintos formatos. Audio, escrito y video. Compilaciones. Collage. Opiniones y respuestas. Opiniones. Y también puntos de vista. Siempre con respeto. Reseñas. Pueden ser unboxing. Cómo desembalar algo o te llegó algo y demostrar cosas. Experiencias. Feedback. Recorrido. Tras bambalinas. Tras escenas. Dramatización. Actuación. Mucha gente también le interesa todo lo que es, por supuesto, las bromas, cosas más livianas. Todo lo que es cámaras ocultas o cómo hizo algo o los bloopers de los errores que tuvo para lograr algo antes de hacer algo bien. Todos los errores que tuvo, bueno, eso también gusta mucho. Y de la forma en que lo presentas también ahí tienes una gran audiencia. Lo que debes considerar, y aquí es donde mucha gente todavía no entiende que lo importante, además de tener tu libro, tu infoproducto, tu curso, tu mentoría, es que debes manejar un abanico de información referente al contenido duro. Y eso son frases y palabras claves o frases de palabras claves. Le puedes poner un nombre a lo mejor a tu libro o a tu curso con una, con, por ejemplo, la mención de Francisco, ¿verdad? Y en el fondo es un libro de San Francisco de Asís para cuidar a los animales. Pero si las personas no tienen mayor referencia de la frase y palabras claves en la descripción de tu producto, no va a llegar a ti. También tiene que haber una llamada a la acción. ¿Por qué? Porque aunque estés vendiendo algo que tenga un precio bajo, medio o high ticket, siempre tiene que haber una llamada a la acción con algo adicional que la persona esté motivada o incentivada a consumir tu información. Y finalmente, el compromiso, el compromiso tuyo como autor o creador o creadora o autora de un cierto contenido. No solamente, y aquí también hay una gran debilidad que tú debes aprovecharla a tu favor y transformarla en una oportunidad o en una fortaleza. Y es que la gran mayoría de personas que crea, por ejemplo, un curso, un libro, un infoproducto, entrega la información pero ya no quiere saber más o no le interesa involucrarse con su audiencia. Y ahí estás perdiendo también muchísimo dinero porque la gran mayoría de las personas quieren ir más allá. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo distintos tipos de formaciones. Algunas son formaciones 100% en video, otras son formaciones híbridas donde tengo videos con acompañamiento. Pero también ese acompañamiento es dentro de un plazo fijo. No es un acompañamiento de por vida. Entonces, a las personas también les entrego esa información y les indico que las voy a acompañar por un año o que tienen, por ejemplo, cinco sesiones conmigo. Pero si no asisten a las sesiones, pierden esa sesión. ¿Por qué te lo digo? Porque normalmente la vida tiene un tiempo de inicio y de término. Nacemos y morimos. Entonces, no puedes estar eternamente con un cliente, sobre todo si es una mentoría y tienes una agenda con más clientes por, en primer lugar, respeto a ti y respeto a tu cliente. Si una persona, por alguna razón, falta y falta y falta y falta y falta, obviamente ya perdió las oportunidades de tener la sesión que tenía agendada contigo. Y eso no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque tú tienes más alumnos, más clientes, más personas que atender, más pacientes. Si eres un médico o eres un coach, entonces tienes que tener claro el compromiso tuyo que está acotado por un tiempo específico o de una forma específica o a través, por ejemplo, de una sesión de Zoom vas a dar respuestas, etc. Eso lo tienes que tener muy claro, pero también lo debes dar como una fortaleza y un extra a tu producto o servicio, independientemente del valor que tengas. Entonces, normalmente también debes hacerte esta pregunta. ¿A qué ha respondido tu audiencia? ¿Qué es lo que busca tu audiencia? ¿Qué preguntas hace tu audiencia? ¿Qué quiere tu audiencia? ¿Con qué batalla o lucha tu audiencia? ¿Cuáles son las principales frases de palabras clave que busca tu audiencia? Y finalmente, por supuesto, ¿qué es lo que quiere consumir tu audiencia? Entonces, ya sabemos, ya tenemos la idea, ya tenemos el foco, ya tenemos la ampolleta encendida, pero hay otra cosa que hasta el momento no te he hecho la pregunta. ¿Tu lector, tu cliente, tu alumno, el consumidor de tu información, te conoce a ti? ¿Te conoce a ti antes de comprar tu producto? ¿Por qué tú crees que las personas no están comprando tu producto o tu servicio o tu libro o tu charla o tu entrenamiento? ¿Te conocen? Generalmente, tú vas y compras a alguien que conoces. Si vas a ir a una charla de alguien o vas a comprar un libro. Y esta es la pregunta que se hace interiormente al consumidor de información. ¿Vale la pena que yo invierta mi tiempo? Ojo, no mi dinero, mi tiempo en esta persona, en este libro de esta persona, en este curso que corresponde a esta persona, en esta mentoría de esta persona. Si no sé quién es, no sé cuál es su trayectoria, no sé cómo ha ayudado a otras personas. Fíjate en esa gran pregunta. Es sumamente importante que tú sepas, en primer lugar, si te has puesto lo suficiente frente a los ojos de las personas. Y no es solo que aparezca tu foto, es que te vean en acción, es que sientan tu energía, es que conozcan cómo hablas, cómo te expresas, lo que transmites. ¿Me explico? Que conozcan un poco más de ti, que sepan qué te motivó a crear un curso, un libro, una charla, un entrenamiento, una mentoría. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Por qué quieres ayudar a las personas? Si te fijas, en mi canal hay varios de mis alumnos y clientes a quienes yo he entrevistado. Y de esa forma los he puesto frente a los ojos de personas que consumen información. Y aquí también hay un gran error porque mucha gente pierde su tiempo en plataformas que no son las correctas. Y hoy día lo más importante es estar en la plataforma correcta para darte a conocer y que la gente llegue a ti y consuma tu información. Ya sea, en primer lugar, que compre la idea que tú estás mencionando sin involucrar dinero. Y luego de eso, que ya existe ese puente, ese nexo, esa relación o esa previa cita donde alguien te conoció. Por ejemplo, a través de una entrevista, vayan al siguiente nivel que consuman tu información de pago. Si esto te hace sentido, entonces fíjate lo que te voy a mostrar a continuación. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, tu información o tú? ¿Qué es primero, que esté tu producto listo o que la gente primero conecte contigo o las dos cosas simultáneamente? Nadie va a comprar tu curso, tu charla, tu entrenamiento, tu libro si no te conoce a ti o vas a tener mayores chances de ventas si te conocen a ti para que puedas vender tus huevos, para que puedas vender tu producto. Por ejemplo, si vas a una charla de Robert Kiyosaki, es porque a ti te interesan las finanzas personales. Y vas a la charla de Robert Kiyosaki, no de alguien que habla de finanzas personales. Entonces, si entiendes lo que te acabo de mencionar y aplica para todo, por supuesto, tú vas a la formación de Anthony Robbins. ¿Por qué? Porque es Tony Robbins y Tony Robbins en su formación te puede vender cursos, más cursos, libros, te puede vender incluso accesorios, marcadores de libros, lápices. Te podría vender un montón de cosas, ¿verdad? Pero es porque tú ya primero conoces a la persona creadora del contenido. ¿Qué sucede? La gran mayoría de personas, ya sean autores de libros, autores de infoproductos, autores de cursos, de mentorías, pierden gran parte de su energía y de su dinero, de su tiempo en plataformas que no son las correctas, como por ejemplo Facebook, donde la información que tú subes se pierde y no va tomando energía en el tiempo. Se pierde y la gente, de hecho, no entra a Facebook a buscar respuestas o soluciones o contenido de valor. La gente entra a otra cosa. Y si el día de mañana Facebook desaparece, no es precisamente Facebook un buscador. ¿Dónde entra la gente a buscar información? En primer lugar, a los buscadores más grandes y el primero y el más grande es Google. Y fíjate que Google hace un tiempo atrás compró YouTube. Por lo tanto, YouTube también es un súper buscador. Pero si no estás de una cierta forma en YouTube y con contenido optimizado en YouTube, o si no tienes videos que estés compartiendo en plataformas tales como LinkedIn, por ejemplo, Pinterest, Instagram, que también podría servir incluso mucho más que YouTube, y no tienes armada una estrategia global, la gente no te va a conocer y todo esto es una espiral. Ahora, pasa al revés. Si la gente te empieza a conocer, la gente empieza a conectar contigo, empiezas a crear comunidad, empiezas a crear información de valor, y la gente empieza a conectar contigo, y la gente se interesa y quiere consumir más allá, quiere tener tu libro, tu charla, tu entrenamiento, tu mentoría, tu consultoría, etc. Eso va a ser producto de que la gente ya te conoció. Por lo tanto, nuevamente la pregunta, tu lector, tu cliente, tu alumno, tu futuro alumno, el consumidor de tu información, ¿ya te conoce? Entonces, ¿qué tan importante es que te pongas lo más rápido posible frente a los ojos de esas personas? ¿Quieres que yo te ayude en ese proceso para acelerar y con el pie puesto al máximo en el acelerador para que llegues a la mayor cantidad de personas a través del formato correcto? Bueno, quiero abrir una formación de testeo con un precio muy especial. Sí, hay un precio, pero muy, muy especial, porque quiero ayudar a un grupo de personas que ya tengan creado un curso, que ya tengan creado libros, que ya tengan creado formaciones, y que no estén fuertemente presentes en la plataforma correcta, y que quieran rápidamente aparecer frente a la mayor cantidad de personas posibles de una forma tal que puedas llevar tu mensaje a un buen número de personas que conecten contigo de una forma muy concreta y muy efectiva. Si ese es tu caso, contáctame, y tengo un bono especial para las cinco primeras personas que lleguen a mí a través de mi sitio web. Ahí tienes un link directo a mi WhatsApp. Voy a entregarte toda la información de este programa piloto. Te voy a entregar también el precio de oferta muy especial. Y si eres parte de tus cinco primeros infocreadores o infoproductores o escritores o coaches que entren al programa, les voy a dar un bono adicional que les va a volar la cabeza. ¿Por qué? Porque necesito tener en esta nueva etapa que se viene, post-pandemia, previo a Navidad, mucha gente que tenga esa hambre de ayudar a otros seres humanos con su información, pero que no estén teniendo resultados. Quiero poner en piloto automático una nueva manera efectiva, práctica, no teórica. Esto no van a ser cursos de ver 20.000 videos, no. Esto va a ser algo donde vamos a entrar en acción, vamos a hacer entrevistas, vamos a publicar tu información de forma efectiva, pero colocando palabras claves, títulos claves. Quizás esto también te va a servir para relanzar todo lo que tienes, reformatear todo. Pero en una primera instancia la idea es que te pongas frente a los ojos de esas personas que necesitan tu información. Si ese es tu caso, si estás en este momento, en ese proceso, que nadie te conoce o muy poca gente te conoce, pero tienes un producto muy, muy bueno, que sabes que va a ayudar a las personas, que va a ser transformacional para un grupo específico o para muchos seres humanos, entonces contáctame. Ve de nuevo este video, ve si todo lo que yo te acabo de mencionar aplica en tu caso, ya sea porque tienes libros, cursos, charlas, entrenamientos, formaciones, y te falta visibilizarte, te falta tener esta vitrina efectiva. Entonces, esta información te va a servir y contáctame lo más rápido posible. Que estés muy bien, saludos cordiales. Como siempre, te acabo de entregar grandes perlas para que si quieres caminas el camino tú solo, tú sola. Ya tienes ahí la información de los súper nichos que están en este minuto muy, muy calientes, ya sea para libros, para entrenamientos, para formaciones, para mentorías, para todo tipo de infoproductos. Pero también, si quieres un acompañamiento efectivo, contáctame. Si quieres que alguien te guíe y trabajar codo a codo con alguien, contáctame. Que estés muy bien. Saludos cordiales. Soy Cristina para Cristinacoach.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!